Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenos días, señoras y señores. Hoy vamos a hablar y a conocer todo sobre Les Mills, que antes se llamaba Body Systems. Y para ello nos acompaña Angie Bravo. Muchas gracias por estar con nosotros, Angie. Ella es instructora de Les Mills. Cuéntanos un poquito de qué se trata esto de Les Mills y lo que vamos a hacer hoy, que es Body Balance. Body Balance. Bueno, Les Mills México, hoy por hoy, a partir de este año, ya somos una agencia directa de Les Mills, que es a nivel internacional. Antes éramos Body Systems a nivel Latinoamérica y pues bueno, ahora ya estamos directamente con la agencia grande, que es Les Mills. Esta es una organización que se dedica a inventar o crear nuevas disciplinas para hacer ejercicio. Sí, más allá que inventar, o sea, ellos hacen sistemas de entrenamiento. Por hoy son 12 programas de entrenamiento. Uno de ellos es Body Balance. ¿Qué nos aporta el Body Balance? Por ejemplo, si las señoras ahorita que de repente ven o llegan a un gimnasio, dicen Body Balance, ¿qué significa Body Balance y cuáles son los beneficios? Mira, Body Balance es una clase maravillosa, increíble, en donde es un híbrido de tres disciplinas. Yoga, Pilates, Tai Chi. Normalmente una persona mayor dice, yo quiero hacer algo de mucho más cuerpo, mente, zen. Y pues esta es la opción, en donde va a trabajar tanto la disciplina de yoga, donde es concentración, flexibilidad, Pilates, que es el trabajo de centro abdomen, centro espalda, y por qué no un poco de glúteo. Y pues este movimiento de mover la energía con Tai Chi. ¿Qué te parece si invitamos a la gente que está en su casa a que el día de hoy hagamos un poquito de ejercicio con Body Balance? Entonces prepárense, vamos a empezar la clase. Bien, en Body Balance, como les digo, hay movimientos de yoga, Pilates, Tai Chi, y pues vamos a hacer un poco de equilibrio, en donde el equilibrio siempre que lo haces, lo haces como si fuera la primera vez, es descubrir, arriesgarte, desafiarte, no importa si nos caemos, es encontrar el punto de concentración y flexibilidad. Ok. Ok, te voy a invitar a una pose del árbol, vas a ver tus piernas, una pierna la colocas al piso, y Body Balance te da opciones para ir desde lo más abajo a lo más intenso, el pie en el tobillo, manos de oración, una mirada profunda, chicas profunda, no vayan a mirar a donde no, simplemente ahí te quedas. Puedes levantar un poco más tu pie hacia la pantorrilla sin tocar tu rodilla, cuidando ahí la rodilla. Ok. O intensificar un poco más, llevar el pie hacia la parte interna de la pierna, y ahí es donde va a empezar tu desafío. Llevas la rodilla hacia atrás, abres el pecho, pues aquí podemos quedarnos un muy buen rato, aprieta los glúteos, trae tu pelvis y cadera al frente, crece con tu cabeza, y si quieres darle un poco más de movimiento, extiende brazos, puedes mantener la mirada al frente o hacia arriba, si aún quieres desafiar ese equilibrio. Ok. Si se caen, no pasa nada, puedes regresar. Ok. Ahí lo que te voy a invitar es que los brazos se vayan a la diagonal, extiendas y la pierna abra, posa de la estrella, abre tus manos y alarga, crece, crece, crece más. Parece que no, pero está trabajando la pierna, el apoyo, el glúteo. Lleva el ombligo hacia atrás, guárdalo. Y por qué no nos vamos a un tercer guerrero, manos al frente. Si necesitas la ayuda, rosa con la punta del pie al piso. Sí, la necesito. O bien, levanta, inclina más tu torso, más, 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 levantando la pierna atrás y extendiéndola. Flexiona la pierna de apoyo un poco más y vas a bajar el torso. Se regresa, no pasa nada. Eso. Y salimos. ¿Por qué no nos vamos al otro lado? Se siente el glúteo, se siente el trabajo. Y la pantorrilla, ¿eh? Sí, claro, claro. Y trabaja esta flexibilidad. Muchas veces es donde nos falla. Nos vamos del otro lado, pruebe y a ver de qué lado estamos más conscientes de nuestro equilibrio. Levanta la cabeza, alarga el cuello, hombros hacia atrás. Nos vamos directo al intenso, inténtenlo. Lo más arriba posible los brazos, cuello largo, crece, se extiende, extiende, extiende. Que los hombros queden lejos de las orejas y el cuello largo. ¿Te acuerdas del tercer guerrero? Sí. Manos al frente y pierna atrás. ¿Qué tanto más puedes bajar? Flexiona la pierna de apoyo. Eso es equilibrio, pero también estás trabajando resistencia, fuerza. Y nuestra palabra consentida del equilibrio, la concentración. Concentración, concentración. Sí se puede, sí se puede. No me voy a caer. Eso es, tengo un muy buen amigo que dice, si los ojos bailan, el cuerpo baila. Ok. Aquí simplemente mantén tu mirada quieta. Eso es, eso podría ser uno de los ejercicios. Sí. Un poco de flexibilidad para tus piernas con los guerreros. Vas a separar lo más que puedas. El pie, de allá, bueno, el que está cercano a mí, mételo, el punto de los dedos. Y el que está hacia afuera, la rodilla la flexionas. Ok. Te apoyas, alargas. Este es un guerrero extendido. Como les digo, body balance tiene opción para cualquier persona. Para desde el que hace por primera vez yoga, con pilates. Bajas tu cadera y si quieres más, mano en el piso. Asegura que tu rodilla quede arriba del talón. Y alargas. La cadera baja, ahora abre el pecho. Eso es, alarga, alarga más. Quiero que me va a dar un calambre, señor. No me cierro. Empuja, no pierdas fuerza en la pierna que está atrás. Ok. Eso es. De ahí vamos a saludar el sol. Toma aire y hacia atrás. Alarga y profundiza un poco más tu cadera. En body balance la respiración es importante. Hay que aprender a respirar para cada una de las disciplinas. En estas posturas de yoga, inhalas por nariz y exhalas por nariz. Y ahí es donde vas por más. Abre tu pecho, alarga el torso. Eso es. Regresa al guerrero extendido. Toma tu opción o puedes bajar. Baja más tu cadera, Jorge. Eso es. Ahora mira el hombro hacia atrás. Eso es. Ahí está. Body balance alinea tu cuerpo. Te ayuda igual con la flexibilidad. Pero la postura, la alineación es súper importante. Así es. Esto sobre todo para la gente que duerme mal, ¿no? Que tiene problemas de lumbares o en la espalda. Esto nos puede ayudar. Sí, claro. ¿Hacemos un ejercicio más? Sí. Por ejemplo, torsiones. Manos al piso. Lleva tus pies hacia atrás en un perro boca abajo. Y la pierna que quieras, llévala al frente. Un desplante grande. Asegura la rodilla. Acomoda. Y nos vamos a ir a una torsión. Chicas, si están embarazadas, pueden hacer body balance. Así. Una torsión. Por ejemplo, pon a una chica embarazada. Torsión abierta. Abres. Hacia el otro lado. Jorge está haciendo una torsión normal. Ajá. Y yo estoy haciendo una torsión para embarazadas. Porque yo estoy chueco. ¿No? ¿Estás bien? ¿Ah, sí? Tú estás bien. Estás haciendo la opción cerrada. ¿Ok? Y yo estoy haciendo la opción abierta. Si yo estuviera embarazada, mi bebé está aquí. Ajá. Y al momento de girar, si yo girara como Jorge hacia la pierna, choca mi bebé. Claro. Dices, hay que abrir. Hay que abrir. Es una torsión. Ahí. Si estuvieras embarazado, esa es la opción. ¿Ok? Y luego, abrazamos. Si se dan cuenta, mi rodilla está en el piso. Puedo levantarla y hundimos más. Alarga. Y abrazas. Muy bien. Ahí, ¿cómo controlas la respiración? Igual, son respiraciones de yoga. Inhalas por nariz. Inténtalo. Fuerte, fuerte, fuerte. Profundo. Y exhalo por nariz también. Ah, por la nariz. Exactamente. Y sientes cómo se relaja. Ahora, quédate ahí. Vas a hacer la opción abierta. Coloca tu mano al piso. Del otro lado. Del otro. Eso es. Y simplemente estira tu brazo. Y ahí, toma aire por nariz. Y al exhalar, vas a llevar tu hombro hacia atrás. Ok. Se libera el cuerpo. La respiración te ayuda mucho para liberar el cuerpo. Se siente. Sí, sí, se siente. Sientes que todo lo estiras. Claro. Y hasta me siento... Siento que no es lunes. Más grande. Ya sentimos que no es lunes. Sí. Y, por ejemplo, algo que nos faltaría sería pilates. Ajá. Que es entre abdomen. ¿Quién no quiere tener fuerte el abdomen y desaparecer? Muchas veces que... Todos, Angie. Platícanos en dónde está tu gimnasio. Para que la gente que quiere seguramente tener el cuerpo que tú y conseguir nuevas habilidades en su cuerpo. Sí, claro. ¿A dónde puedes...? ¿Dónde estás? Pueden acudir. El nombre del gimnasio es B1 Fitness. Estamos en la del Valle, en la calle de Búfalo número 5, a casi esquina con Félix Cuevas. Oye, ¿y por qué no les regalas una clase gratis? A la gente que... Claro, pueden ir, quien quiera. Pueden ir visitarnos. Este, pedí por mí. Y les doy dos días gratis. Ahí está. Ya lo vio, señora. Gratis. Sí. Dice que lo vio en nuestro día, nuestra amiga Angie les va a dar una clase gratis. Claro que sí. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.